De Marraje, en ACUP Radio. Con el mejor ciclismo en radio.acup.es y la app oficial de ACUP Radio, facebook.com barra ciclismo de Marraje, twitter en arroba de Marraje web, youtube en Radio de Marraje. Ah, y atentos a nuestras redes sociales para no perderte ninguna carrera en directo. Te sobra más de un minuto chiquillo. Va a ganar y la victoria. En París es para Galef y Guadalajas. ¡En la taca! ¡A pie de carretera! En primer colombiano ganador de un Tour de Francia. De Marraje, en ACUP Radio. Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Youtube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook, donde puedes encontrarnos como arroba de Marraje web en El Pajarito y como de Marraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en Youtube o en iVoox con el mismo nombre, Radio de Marraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más. Demarrajeweb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a demarrajeweb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. Demarraje En ACUP Radio Demarraje Con Adrián Gilbregón Con todos ustedes Tengo el placer de presentarles Demarraje Aquí En ACUP Radio Les agradecemos Como siempre lo hacemos Y como no podía ser de otra forma Que confíen en nosotros Que confíen en esta casa Para seguir toda la actualidad del ciclismo Una semana más Un día más Les agradecemos Como digo Que confíen en nosotros Para seguir toda la actualidad del mundo de las dos ruedas Ya saben Un programa que como siempre Bueno pues nos pueden escuchar en radio.acup.es También en la aplicación de ACUP Radio En Twitter Arroba Demarrajeweb En Youtube Radio Demarraje Y en Facebook .com Barra Ciclismo Demarraje En todos esos sitios nos pueden escuchar Y en nuestras redes sociales Como siempre Como ya saben Nos pueden comentar Con lo que les apetezca Con lo que absolutamente Les venga en gana Un saludo De aquí les habla Adrián Gilbregón Abrimos hoy El libro de ruta Por la página 231 Y en ella En esa página Nos encontramos Que tenemos noticias Y próximas carreras Tenemos mucho contenido Para el día de hoy Tenemos noticias importantes Sobre todo de Dos corredores importantes Como son Chris Froome Y Tom Dumoulin Dos corredores Que bueno Pues uno es protagonista Por una buena noticia Y el otro por una mala Pero además También tenemos más ciclismo Como ciclismo en pista Y ciclismo sub-23 Que lleva empezando La temporada De esos corredores amateurs De esos que nos tienen que Hacer vibrar Desde ya Y como no En el futuro En las grandes carreras Y también tenemos Como decía Próximas carreras Tenemos carreras en desarrollo Tenemos bastantes Algarve Andalucía Dubar En Francia Y la semana valenciana El ciclismo femenino Pero es que además Esto no para Esto no para Esto no para Tenemos el UAE Tour Del que hablaremos hoy Largo y tendido Bueno pues Comentaremos un poco La carrera que arrancará El próximo domingo Y bueno pues Se extenderá Durante la semana que viene Una carrera que nos dejará Seguro Buenas imágenes Buenas sensaciones Y sobre todo Mucho Mucho ciclismo Que es lo que más nos gusta aquí Y que es Lo que a partir de ya Vamos a empezar a analizar Vamos a empezar A contar Así que Momento de Arrancar con Las noticias Como siempre Este próximo día Sábado 22 de febrero El mejor ciclismo Se vive en Acup Radio Desde las 3 de la tarde De Marraje te contará La vuelta A Andalucía Ya sabes Vive el mejor ciclismo Del mundo en directo En radio.acup.es En la app De Acup Radio En facebook.com Barra ciclismo De Marraje En twitter Arroba De Marraje web Y en youtube En Radio De Marraje Toda la actualidad ciclista En De Marraje Con Adrián Gilbregón Vamos ya con esa actualidad ciclista Vamos ya con esa actualidad del mundo De las dos ruedas Empezamos con Chris Froome Que volverá a competir Lo decía yo anteriormente En el UAE Tour En la carrera De Arabes Iba a decir yo Nos tienen ya Tanta globalización Del ciclismo Y del mundo De las dos ruedas Bueno y del mundo Y del mundo en general Nos tiene ya La carrera No de Arabia Sino de los Emiratos Árabes Unidos La carrera Que bueno Pues se fusionó El Dubai Tour Con Otra carrera Que ahora mismo No recuerdo el nombre Y bueno Pues quedó este UAE Tour Que servirá para que Debute En 2020 Chris Froome Y bueno Pues vuelva A la competición Decía el ciclista británico El propio Chris Froome Que es en lo que ha estado pensando Durante meses Volver a competir Que será un gran alivio Estar de vuelta En el pelotón De nuevo Y que parece que Le han dado como una segunda oportunidad Para volver A las carreras profesionales Después de una caída Como la que tuvo Ahora No va a dar nada Por sentado Decía que El año ha sido Increíblemente bien Hasta ahora En esa recuperación Pero que necesita ver Las expectativas Decía que Aún está bastante lejos De donde estaba Antes de la caída Y que le llevará un tiempo Volver A esa forma Han sido Ocho meses Desde que Se cayera Desde que No dejaría Abandonaría Ese Tour Perdón Ese Criterium Del Dau Cine Y bueno Pues vuelve en este UAE Tour Además El genio británico Bueno pues comentaba Como ha ido evolucionando Desde su caída Sobre todo Las últimas semanas Decía que Ha sido emocionante Ver el progreso Semana a semana Que todavía No ha hecho mucha intensidad Pero que si ha estado Haciendo entrenamientos De volumen Que ese es el enfoque Tratando de construir Nuevamente La base Decía que todavía Está haciendo algunas sesiones De rehabilitación Y fisioterapia Fuera de la bici Pero que bueno Pues eso ahora es algo secundario Que ha sido genial Volver a las sesiones Normales De entrenamiento En la bicicleta Con los compañeros Y Superar esa carga De trabajo Que tenía prevista Ya bueno pues Que sería algo normal Esa carga de prevista Normal En un corredor Como Chris Froome Que todavía tiene que trabajar La fuerza de la pierna De la que se lesionó Pero que ya está Mejorando rápidamente Por último Chris Froome Relataba bueno pues La idea con la que va Al Tour Alúa de Tour Y decía que bueno pues Que es una forma excelente De comenzar la temporada Que debería ser un lugar Para probar sus piernas Volver al pelotón Que espera trabajar Para el equipo Y intentar conseguir El mejor resultado Posible Un equipo Un Team Ineos Que presenta dos novedades Importantes La primera Para el ciclismo español Y es que Carlos Rodríguez El bueno pues Podemos decir Genio español ¿No? También El corredor Que ha pasado De Junior El año pasado Se ha saltado El campo Versus 23 Deslumbró Ya el año pasado En Junior Va a competir Con el equipo Ineos Tras fichaje Por el equipo británico Va a competir Como digo En Lua de Tour Así que bueno Pues muchas expectativas De lo que puede hacer Carlos Con el equipo Ineos Y también Debutará Uno de los fichajes Más polémicos Del equipo Del equipo Británico Que ese es Andrey Amador Se confirmaba La semana pasada Que bueno Pues se desligaba Se rompía Se llegaban a un acuerdo Él y Movistar Para romper el contrato Y bueno Pues al día siguiente Confirmaba Su fichaje Por el equipo Ineos Así que bueno Pues dos hombres Que junto a Chris Froome Harán Un aliciente más Para ver esa carrera Que analizaremos Veremos un poquito más Adelante Además Nos vamos con otro Genio En este caso Noticia triste Y es que Tom Dumoulin Sigue acusando Los problemas Hace una semana Hace siete días Exactamente Decíamos que No iba a participar En la Tierra No Adriático Que no iba a participar En la Milan San Remo Y bueno Pues eso nos dejaba Entrever Algún tipo de problema Con el bueno De Tom Dumoulin Bueno Pues esos problemas Esos Dificultades Se suman Decíamos que podía Debutar En la Itzulia Que podía debutar En la Vuelta Al País Vasco Con el Jumbo Visma Yo sinceramente Cada vez lo veo más lejos Cada vez creo Que este ciclista Va a tenerse que tomar Más tiempo El año pasado Fue prácticamente En blanco para él Se cayó en el Giro de Italia Recuerden ustedes No participó Ni en el Tour Ni en la Vuelta Acabó un poco Bueno pues De aquella manera Con el equipo Sunweb Y ahora debuta Con el equipo Jumbo Vamos a ver Porque no es El líder único Está en Steven Kruisvig Está Primo Roglic Sobre todo En el caso de Primo Roglic Demostrando ya Que tiene un nivel Espectacular Y vamos a ver Hasta donde llega Tom Dumoulin Vamos a ver Cuando puede debutar De momento Ha tenido que Frenar En seco Frenar Su pretemporada Y como digo Vamos a ver Hasta donde puede llegar Este corredor Primeramente Tiene que debutar Primeramente Nos tiene que demostrar Que sigue ahí Que está ahí Que está preparado Para ganar Y luego A partir de ahí Bueno pues A ver A ver que nos encontramos Yo la verdad Es que me dejan Muchas dudas No sé ustedes A mí me dejan Muchas dudas El rendimiento De De Tom Dumoulin Y bueno Pues Como digo yo Vamos a ver Que nos deja El propio Dumoulin Vamos con la información Confirmaba a través De sus redes sociales Que no se había sentido bien En los últimos días Que la semana anterior Tenía parásitos En el intestino Y que empezó a tomar Esa medicación Decía que ahora Se encontraba mucho mejor Y que el pasado fin de semana Y al inicio de esta semana Había tenido buenas sesiones De entrenamiento Decía que estaba deseando Comenzar la temporada prevista Y los próximos objetivos Decía que nos mantendrán formados Bueno pues ojalá sea así Que empiece la pretemporada Pero como digo Soy bastante negativo De momento Con este corredor Vamos a ver Como digo Hasta donde llega Y si Por fin Nos da esa alegría De verle debutar De verle otra vez En las carreras Y de verle disputar Las grandes vueltas Porque es que además Yo soy negativo Ahora en este punto Porque tiene dos grandes rivales En el propio equipo Y ir con tres líderes al tour Bueno pues ya hemos visto Como sale En el caso de Movistar Si tú eres el más débil Bueno pues Vamos a ver Como lo maneja el equipo Jumbo Vamos a ver Como se recupera El bueno de Dumoulin Pero A mi me preocupa mucho A ustedes no lo sé Imagino que también Pero a mi me preocupa mucho Que un corredor Como Tom Dumoulin Este pasando Por estos momentos Vamos a ver Semana a semana La información Que iremos sacando Aquí bueno La información que veamos Esperemos Que la Itzulia Le veamos Como decíamos La semana pasada Debutar No vamos a otra noticia Cambiamos de De modalidad Nos vamos a la pista Nos vamos al velódromo Concretamente a Berlín En Alemania Donde se va a disputar Desde la próxima semana El 26 de febrero El miércoles 26 de febrero Hasta el domingo 1 de marzo Tendrá lugar ese mundial De ciclismo En pista Que se disputará En Berlín Como les decía Nos vamos hasta el velódromo De Berlín De Berlín No de Berlín De Berlín El combinado nacional Está concentrado en Valencia Preparando la cita Para Bueno pues esta cita Esta cita mundialista Una de las más importantes Recordemos que este año Hay Juegos Olímpicos Y no es la más importante Pero sí una de las más importantes De este año Y ahí está el seleccionador Raúl Mena Que Ya se sabe Que corredores Se va a llevar Se va a llevar Como fondistas Albert Torres A Sebastián Mora A Hilar A Zubiscar Y a las hermanas Susavi A Ana E Irene Y por la parte de velocistas Vamos a tener A Elena Casas A Tania Calvo A Juan Peralta A Pepe Moreno Pepe Moreno Perdón Y Alejandro Martínez Esos serán los corredores Que defenderán Los intereses De los españoles En Berlín En el mundial De pista Nos vamos Y ahora bajamos Un pasito Volvemos a la carretera Nos vamos al Campo Sud 23 Y vamos Este fin de semana Tenemos dos Pruebas importantes Vamos a empezar Por el equipo Vigo Rías Baixas Que bueno Pues va a concentrar A corredores importantes En esas pruebas En ese memorial Manuel San Roma De Ciudad Real En Almagro Concretamente Se celebra Y ahí estarán El uruguayo Mauricio Moreira También el venezolano Edwin Torres Los dos brillaron La semana pasada Hace dos semanas Perdón En la vuelta Al Guadalentín Y aparte También estarán El vasco Víctor Echeverría El asturiano Dani Vijo Y el abulense Noel Martín Serán estos Cinco hombres Que fueron profesionales Y estarán A las órdenes De Marcos Serrano Con el equipo Víguez Además El 7 Los otros dos Corredores Que completan el 7 Son dos Sub-23 Gallegos Íñigo Rodríguez Y Guillermo Mayo El arranque Del calendario Para Viga Reisas Viga Lo diré bien Vigo Rías Reisas Está acumulando Bueno pues Ha ido acumulando Presencias En el podio Y quiere que sea así Antes de la Copa de España De la semana que viene Que se pondrá en marcha Con el circuito Del Guadian Al recorrido De este Manuel Del Memorial Manuel San Roma Valencia Resulta Bueno pues Ideal para rodadores Se homenajea Al fallecido Sprinter Ciudad Real Al joven Al fallecido Sprinter De Ciudad Real Lo siento amigos De Ciudad Real Concretamente Alberto Nuestro compañero allí Porque no sé decir Vuestro gentilicio Y bueno pues decía Que no presenta Novedades En su trazada habitual 105 kilómetros El sábado por la tarde Para resolverse En una llegada Masiva Y al día siguiente El domingo por la mañana 145 kilómetros Con el puerto De segunda categoría De Huertezuelas Huertezuelas Si lo he dicho bien A mitad etapa Bueno pues Comunica Ascensión Puntual Las dos jornadas De este Memorial San Roma Valencia Que Bueno pues Empiezan Y concluyen En Almagro Una localidad Con buenos recuerdos Para el equipo Rías Baizas Nos vamos ahora A cerrar ya El capítulo de noticias Con el Valverde Team Nos vamos con el equipo De Alejandro Valverde Que también Arranca Temporada Bueno arranca temporada Prosigue El arranque de la temporada Con este Memorial Manuel San Roma Y Bueno pues Estas citas En Almagro En Ciudad Real La alineación En este caso Será Eloy Teruel Alex Roy Isabel Valderstone Antonio Iniesta Luis Miguel Márquez David Espejo Y Raúl González Y también En cuanto a Los Al equipo de Valverde Los destacar Que los juniors Inician La temporada De carretera Con una de las citas Más exigentes De la temporada El trofeo Víctor Cabedo Por el que Bueno pues Han pasado Muchos de los ciclistas Que luego han debutado Como profesionales El trofeo Entrada de Toros y caballos De Segorbe El sábado por la tarde Y la crono por equipos De Vila Real El domingo por la mañana Se compone en ese gran premio Víctor Cabedo Así que Una competición Donde estarán Raúl Caballero Sergio Guerlín Guillem Fuertes Juan Pedro Lozano José Ángel Camacho Adrián Lozano Jaime Aguilar Y José Antonio Sánchez Así que Ese es el equipo Junior Que presentará La fundación Es decir Yo El equipo De Alberto De Alberto El equipo De Alejandro Alverde Esto y de viernes Total No me lo tengan En cuenta En Discovery Sport Fabricamos ropa deportiva Personalizada Para un montón De deportes Y ahora especializados En running Y ciclismo Visita nuestra web En DiscoverySport.com Solicita más información En el teléfono 670-31-8052 En el mail Comercial Arroba DiscoverySport.com Y si lo prefieres En nuestra fábrica De Palencia Situada en calle Sevilla Número 18 Junto al punto líquido Demarraje En ACUP Radio Saca la agenda Y apunta Las próximas carreras Que no te puedes perder De la mano De Adrián Gilbregón En Demarraje Vamos ya con esas Próximas carreras Que no te puedes perder Vamos ya con El UAE Tour Vamos a arrancar Con la carrera De los Emiratos Vamos a arrancar Con ese UAE Tour Y luego Bueno pues repasamos Lo que nos queda De la temporada Europea Del resto de carreras Que ya tenemos En marcha Que como digo Ya ha empezado a andar Esto Ya ha empezado a rodar Y nunca peor dicho Y no dejamos De tener carreras Y que así sea Vamos con ese UAE Tour Vamos con la etapa Del domingo Que arrancará Con 148 kilómetros Una temporada Totalmente Una temporada Estoy yo de viernes total Ya les he dicho yo Que estoy de viernes total Espero mañana En el directo Estar un poquito Más acertado Y si no Pues ahí Le exigiremos Un poquito más A nuestro compañero Luis Vicente Aparicio Ya saben Ya lo han escuchado Mañana tenemos Cita Desde las 3 de la tarde Con la vuelta a Andalucía Con una etapa Que se promete Apasionante Luego la veremos Vamos con este Dubai Tour Este UAE Tour Dubai Tour Como se llamaba Anteriormente Primera carrera Primera Primera Etapa Con 148 kilómetros Y un recorrido Prácticamente llano Yo voy a decir Totalmente llano Bueno Prácticamente llano Con alguna que otra Ascensión Pero prácticamente Llano La segunda etapa De este UAE Tour Bueno Pues sí que tendrá Ya será más exigente Llegaremos a Hatadam Llegaremos a Esa ascensión Que son 600 metros Al 7% Nos dará alguna diferencia Pero bueno Pues anteriormente Tendremos varias ascensiones No puntuables Pero sí que tendremos Ahí un par de ascensiones Mediada la etapa 168 kilómetros Y como digo Esa par de ascensiones Mediada la etapa Van a calentar un poquito Las piernas Vista de ese final Que no Nos va a dejar Bueno Pues El camino Hasta ese final No nos va a dejar Ninguna sorpresa A priori No debería dejarnos Ninguna sorpresa Pero sí el final En Hatadam Nos debería de dar Bueno Pues Alguna diferencia Y un final Cuanto menos bonito Y alguna diferencia Con esos 600 metros Al 7% Lleve el Jafez 184 kilómetros Etapa 3 Etapa reina Yo creo De este UAE Tour Etapa que Dos años Les hemos contado En demarraje Que nos gustaría Contarles Pero bueno Pues a priori No tenemos Previsto dar esta etapa Porque cae Bueno Cae entre semana Cae No tengo ya Aquí la fecha Pero el martes Cae en martes Y es una etapa Bueno Pues a ser entre semana Y por la mañana Complicada Para ofrecérsela Y como les digo Ya nos gustaría Nos gustaría Nos encantaría Darles esta etapa Porque es una etapa Que nos divierte mucho Son una llegada A Jebel Hafez 10 kilómetros 600 al 7% Al resto de la etapa Es prácticamente llano Es prácticamente Bueno Pues transcurrir Llanear Pero luego esa llegada Sí que es una llegada Interesante Se empieza a ascender A unos 300 metros Y bueno Pues se llega Un poquito más De 1000 metros Así que 700 metros De desnivel Más de 700 metros De desnivel Un poquito más De 10 kilómetros Al 7% De media Una llegada interesante Y podemos decir La etapa reina De este White Tour Al día siguiente Serán 173 kilómetros En una jornada Prácticamente llana Por no decir Totalmente llana En Dubái Bueno Llegamos a Dubái Estamos durante todo el recorrido En esos entornos De Dubái Y bueno Pues aquí además Es una etapa Que se dan Varias vueltas Una etapa Bastante Bastante Atractiva Por si da el viento Pero a priori Tampoco es una etapa Fácil O factible Para que el viento Haga de las suyas Porque bueno Pues hay muchas vueltas Tampoco quizás Hay Largas Restas En las que se puedan Hacer abanicos Entonces bueno Pues una etapa Donde previsiblemente Más que seguro Se llegue Al sprint Además del día Que les hemos contado En Jebel Jafet Que coronamos El martes En la quinta etapa El jueves Volveremos A tener Una llegada En Jebel Jafet En este caso Un poquito más larga 10,8 kilómetros 200 metros Más larga Eso sí Suaviza un poquito Del 7 al 6,8% Pero una etapa Prácticamente idéntica A la que les habíamos contado En la anterior llegada A Jebel Jafet Una etapa Bueno pues prácticamente Llana como digo Y ese final En Jebel Jafet Que bueno pues muy 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 parecido Al del martes Que será otra oportunidad Para si no nos han marcado diferencias El día El día anterior El martes Bueno pues Nos la marquen En el En el jueves Llegamos a la sexta etapa La etapa del sábado 150 La etapa del viernes Perdón 158 kilómetros 158 kilómetros Con bueno pues llegada Al Mirfa Una etapa totalmente llana Una etapa totalmente llana Arrancamos a 18 metros de desnivel Los picos de Perdón a 18 metros de altitud Sobre el mar Los picos son de altitud Las zonas más altas Son 28 metros 11 metros 10 Bueno pues se pueden imaginar Como es la etapa de De llana Prácticamente llana Y eso sí Luego al final Habrá un circuito Al que se le darán Tres vueltas Un circuito De 19 kilómetros Bueno pues que harán Que hagan varios pasos De los corredores Por esa línea de meta Etapa totalmente llana Para llegar al sprint Y lo mismo Al terminar el circuito Pues es complicado Aquí sí que Por el transcurrir de la etapa Siempre en el mismo sentido Si entra viento Podría formar abanicos Pero luego esas tres vueltas Esos últimos kilómetros Del recorrido de 158 kilómetros Prácticamente Esos últimos 58 kilómetros Bueno pues en circuito Y dando vueltas Impiden ¿No? Un poco que se formen Esos abanicos Y ya cerramos Con la séptima etapa Etapa de 127 kilómetros Etapa totalmente llana No es que sea prácticamente llana No es que sea Totalmente llana Para llegar al sprint Yo creo que incluso Tampoco viento Tampoco el viento Podría hacer de las suyas Pasaremos por el circuito De Fórmula 1 De Jazz Marina Y bueno pues Una etapa Para llegar al sprint Y ver que Que nos deja Esta jornada Este sprint Que hombre Veloz consigue la victoria Como siempre Vamos con datos De esta carrera Vamos con El anterior vencedor Que fue Primo Roglic Alejandro Valverde Lo hizo en 2018 Rui Costa en 2017 Y en 2016 Está en el Cáñer 2015 Esteban Chávez Primo Roglic Recordemos que el año pasado Ganó con 31 segundos De ventaja Sobre Alejandro Valverde David Goudou Fue tercero A 56 segundos Alejandro Valverde Esteban Chávez Está en el Cáñer Rui Costa Y Primo Roglic Son los vencedores Los corredores Que han conseguido victoria En esta carrera Todos ellos Bueno pues Han conseguido una victoria No es que No hay ningún corredor Que haya repetido Y El que sí ha repetido Elio Viviani Con 4 Y Mark Cavendish Con 3 Son los corredores Con más victorias De etapa Además Corredores importantes Bueno pues Tendremos A Wood Pulse A Cavendish También en los sprinters Va a haber aquí Oportunidades para los sprinters A Ilnur Zakarin Con SCC Bueno pues A Demar También Para los sprinters A Maika Y Ackerman Hay un poco Para sprinters Y general A Alejandro Valverde Le tendremos Al campeón de España En esta carrera Como viene Siendo habitual Durante los últimos años A Chris Froome Que ya lo decíamos Junto a Knicks Un poco más destacado Por parte del Ineos Campeonaires Que creo que debuta También con el NTT Bueno Calefi One Para los sprinters Simon Jays Corredores importantes Carrera World Tour Carrera donde vienen Los 18 equipos World Tour Bien 18 Falta uno De los 18 De los 19 Si no me equivoco Falta No iba a hacer falta Bueno falta uno De los 19 Equipos World Tour Vienen 18 Y luego vienen Gazprom Y Zabu Bini Zabu KTM Como Pro Tour Y bueno Pues participación Importante Ulis y Riches Por parte del Emirates Bueno Corredores Y participación Importante Para esta Carrera Para este UAE Tour Que bueno Pues veremos Durante toda la semana Que viene Lo que les Contaremos Nos vamos A lo que nos queda La Vuelta al Algarve Ya les decía yo Anteriores Estas semanas Que no queremos dejar Resultados pendientes Así que vamos El lunes Ponemos en orden Todos los resultados Esperamos a lo que nos queda De la Vuelta al Algarve Mañana Un final en alto Segunda categoría 2,6 kilómetros Al 9,4% Final en el alto Do Malao Anteriormente Bueno pues habrá Tres puertos de tercera Puntuables Otro de segunda Para ir calentando Las piernas Y bueno Pues para buscar En ese final en alto A ver si Alguien Alguien Es capaz De batir Arrencuebenepul Creo que complicado Sobre todo Viendo lo que queda En la quinta etapa Una crono individual Con 20 kilómetros Una crono Bueno pues ya decíamos El otro día Que bueno pues No muy 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 Para especialistas Una crono que Presenta además Varios Varios Sí que tiene algunas rectas Y alguna zona Para especialistas Pero bueno También tiene ascensiones También tiene Algunos Metros Con porcentajes Importantes Y varias curvas No varias zonas Técnicas Que bueno pues Implican un poco más La trazada De los Corredores Nos vamos con La vuelta a Andalucía Vamos con la etapa Que les contaremos En el día de mañana Llegamos a Granada Una etapa muy interesante Una etapa más Que interesante En esa llegada A Granada Básicamente porque Viene precedida Serán solo 125 kilómetros Y viene precedida De dos puertos De tercera categoría A la mitad de la etapa Y lo más importante La ascensión Al alto del Purge Que veremos Viviremos Entera En Demarraje 8,8 kilómetros Al 7,8% Se corona A 20 kilómetros De meta Prácticamente 18 kilómetros De meta Y a partir de ahí Bajar Para llegar a Granada Zona que seguro Muchos corredores Conocen De entrenamientos De la zona En la que Bueno pues seguro Que ellos están Anteriormente Habrá un paso Por línea De meta En el kilómetro 87 Y una ascensión A la Alhambra De un kilómetro Al 8,5% Y bueno pues Jornada Como digo Que seguro Una zona Donde los corredores Se conocen Y donde Bueno pues Viviremos En Demarraje Desde las 3 de la tarde Nuestros canales habituales Y les invitamos A seguirlo Porque va a ser Una jornada Importante Veremos a ver Lo que nos deja De cara A la llegada A la crono De Mijas 13 kilómetros Bueno Una crono Con alguna zona Para especialistas Pero lo mismo Que hacíamos En Algarve Una crono Por ejemplo Hay 900 metros Al 7% Antes del primer Paso intermedio Antes del primer Cronómetro intermedio Bueno Una crono Difícil Una crono difícil Que puede marcar Alguna diferencia Pero vamos a ver Como salen las diferencias En el día De mañana Nos vamos ahora Con Nos vamos a Francia Nos vamos con el Tour du Bar Que bueno Pues Ha empezado en el día de hoy Y nos quedarán En el día de mañana Por cierto Creo que por aquí andaba Entre los participantes Lo confirmo ahora Porque creo que por aquí andaba Nairo Quintana Que ha empezado la temporada De una forma Inmejorable Si está Nairo Y su hermano Y bueno Pues en el día de mañana A 175 kilómetros Con final en el Col de Eds Una etapa bastante bonita Con ascensión De ascensiones De tercera y de segunda Puntuables Pero luego hay otras ascensiones Que no puntúan Pero apuntaban En las piernas Así que una carrera Bonita Este Tour du Bar Sobre todo En la jornada de mañana Con esa ascensión Al Col de Eds Y el último día El domingo Serán 136 kilómetros En la tercera etapa Hasta la llegada Montfaron 5,7 kilómetros Al 8,4% Bueno Pues una jornada También importante Con otro puerto Tercera categoría Como previa A esta extensión final Un terreno quebrado Jornada importante Carrera importante También aquí En la carrera En el Tour du Bar Y cerramos Con la semana valenciana Cerramos con la carrera De las chicas Mañana 94 kilómetros Entre Valencia y Sagunto Un puerto de segunda categoría El alto de Loronet Nada más ascender Pero a partir de ahí Una jornadita Bueno Pues un terreno Más bien llano Veremos si se llega Al sprint O ese puerto de segunda categoría Rompe la carrera La fuga seguro Que va a ser muy fácil De Muy difícil Perdón De hacer Y el domingo Tendremos llegada En Villarreal Jornada totalmente quebrada Tercera El alto de Marianet De tercera categoría Slida de segunda Alto de Aín De segunda También Y el alto del caballo De primera Todo esto En los 140 kilómetros Y todo esto En los primeros 90 kilómetros Y a partir de ahí Descenso prácticamente Hasta Villarreal Así que carrera Que seguro que llega Rota Y seguro que hace Las delicias De los aficionados Y nos quedamos ya Sin tiempo Para más Como siempre Nos quedamos sin tiempo Para más Hasta aquí llega Radio Demarraje Por hoy Nos pueden volver a escuchar Como siempre En Demarraje Web En nuestra web En demarrajeweb.com En facebook.com Barra ciclismo Demarraje En twitter En muchos sitios Nos pueden escuchar En twitter En youtube En iVoox En muchos sitios Recuerden Salgan a pedalear Nosotros nos vemos Mañana con mucho más Ciclismo Y recuerden Que mañana Nos vemos Con esa Cuarta etapa De la vuelta Andalucía De la vuelta Al sol Una etapa Que va a ser Muy importante Muy bonita Y muy interesante Les esperamos A las 3 de la tarde Mañana No se pierdan Nos vemos Hasta luego Este próximo día Sábado 22 de febrero El mejor ciclismo Se vive En Acub Radio Desde las 3 de la tarde Demarraje Te contará La vuelta A Andalucía Ya sabes Vive el mejor ciclismo Del mundo En directo En radio.acub.es En la app De Acub Radio En facebook.com Barra ciclismo Demarraje En twitter Arroba Demarraje Web Y en youtube En radio Demarraje Luchando Luchando fuerte Ademarraje Sintiendo el calor Luchando fuerte Ademarraje Al vestirme De romanos Algo cambia En mi interior De romanos De romanos De romanos De romanos